Bien. ¿Alguien necesita comida? Tengo comida de churros. ¿De churros? No, tranqui. Ahora también te digo... Ah, no, turquesa. ¿Qué significaba que sea turquesa? Cosméticos. Con un tron cosmético. Vale, no os recomiendo comer setas. Ah, ya tengo setas. Son alucinógenas de esas. Ok. ¿Puedo hacer un iglú? Guay. ¿De momento armadura? No. Ah, bueno, sí. Sí, puedo hacer... Puedo hacerme una armadura de hielo. ¿Está fresquita? No. La niña ya decís. Ah, ahí me ha pegado. No. Que yo sepa yo por lo menos no. Ah, no, vale, no. Es que creo que se me ha acercado un pollo y le he pegado yo sin querer. Pobre pollo. ¿Por qué pegas al pollo? Ya, yo sin querer. Se me ha acercado. Pobre pollo. Luego decís, Dani. Oye, ¿no se pueden hacer cajas ni mierda de cosas? ¿Tenéis una fogata? Eh, estoy picando roca para hacerla. Yo la puedo construir ya. ¿Dónde la pongo? Aquí, 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 aquí. No te veo. ¡Aquí! A ver, que le ves más la voz no quiere decir que te vea mejor, ¿vale? Ahí ya, coño. ¿Aquí? Que no lo sabes. No, aquí. ¿Aquí? En esta zona de aquí, sí. Vale. Ay, cuidado. Ahí está por acá. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo cocinamos la carne? Pues... La hoguera. ¿Aquí? 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 Un momento. ¿Aquí? Tienes malas. No, no. Pero este es otro. Este es el puesto valentito. Nivel 45. Ah, el amao. Al amao. Déjame soltar mi carnicita. Bueno, pues... No la sueltes en el mismo lado que yo. Pues, eh... Escuchadme. Yo voy a farmear... Voy a farmear hasta el 45, ¿vale? ¿Por? Porque es donde conseguimos los cofres. Tú la miras, Telia. Farmer, farmer. Yo ahora voy a hacer tocino. Hay que averiguar cómo... No, es carne de Gunther. Hay que averiguar cómo meterlos... Eloy, ¿qué clase de comunicación estás haciendo? No lo sé ni yo, pero sí. Yo lo siento. Pero está funcionando. He metido a un Gunther y no me arrepiento. Está funcionando. Lo estoy viendo desde aquí. Bueno, le hemos caído bien y se ha ido. Ok. Ha venido a conquistar, pero le hemos caído bien. Y entonces ha dicho... A vosotros solamente os esclavizaré tarde o temprano. No se ha dejado... Literalmente nos está... Está utilizando nuestra fogata para... Bueno. El azul soy yo... Ah, ¿el azul eres tú? Sí. Ah, bueno. Pobre Luis. Joder, que le comía tenía en el alto, ¿no, cabrito? Que no deja un caballo. Que no deja un caballo. Que no deja un caballo. Eso te iba a decir yo. Ah, es tuyo. Sí, es bien. Vale, pues... Yo... Escuchame, ¿no? Escuchame, me he dado cuenta de una cosa. Las cosas que dejo en el suelo desaparecen. Te lo cuento un poco tarde, ¿eh? Sí. Es que es la única forma que tengo de compartir recursos. Es mía, toma. Es que no tengo... Es que no tengo espacio en el inventario. ¿Quieres madera? Por cierto, no. Toma madera. ¿Quién coño se ha hecho un iglo? Toma madera. El chaval. Eh, no, 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 no. Esto ya no, eh. Toma madera. ¿Seguro que fuiste? No. Ya no me cae, ya no me cae más. Vale, ¿qué me querías dar? Te quiero dar una nodula, tío. Pero no... No, no, no. Esto ya no, eh. Toma madera. ¿Seguro que fuiste? Pero bueno, toma. Ahí está. Craftyate la toma. Ahí está. Me hago una armadura de... De hielo. De hielo. De hielo. De momento es lo que tenemos. Puede ser nada. Me pongo una armadura de hielo. Me llamo una armadura de hielo. Una armadura de hielo. Escúchame, claro. ¡Eh, eh! ¡Que está matando el pollo! ¡No matas el pollo! Aparece cada dos por tres. Esos dos pollos deberían estar muertos. Los matamos el oillo antes. Básicamente. ¿Se va a matar a la vaca? ¡Eh, eh, eh! Pues que la mates y va a aparecer de nuevo. ¡Que no! ¡Que son mis animales! ¡Papá! 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 Vale, pues haber empezado por ahí. ¡Papá! 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 Pues haber empezado por ahí. Claro, yo, yo en plan, pero si aparecen de nuevo. Claro, el punto de... No, no. Esto los he traído de otro sitio. Pues... Pues hombre, quieras o no. Es importante. ¿Papá? Oye... Me voy a por... Ar.. Un temblor uno. Me estoy muriendo. Y... Líderamente me estoy muriendo. ¿Qué coño que tienes agua en el inventario, bebé? Ya, pero hay... ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Agua! Si te mueres, ¿por qué quieres? Literal. ¿Ofece agua? No, no, ya. Ya, déjame. Para morirme feliz, coño. Es muy feliz no estaba porque te estabas quejando, ¿vale? ¿Qué? Quizás tú eres el primero que lo sabe, coño. Tengo ni puta idea de lo que has dicho. Tú di que sí, ya estaba, macho. Pero ni putísima idea, tú. O sea, me has hablado en... En arameo. En arameo, pero mínimo, ¿eh? Pero por lo menos. He dicho que si... Sabes que me gusta que Farni tú eres el primero que lo sabe. Ah, vale, es que has reafirmado la respuesta y entonces, claro, no me... Pues oye, yo te digo una cosa. Este juego se me está haciendo adictivo. ¿Y sí? A mí me está pasando como... A mí me está pasando como en Minecraft. Aquí... De aquí a un rato me hago un chung, ¿eh? ¿Eloís cómo has muerto? No te lo preguntes. ¿Hay daño de caída? No, 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 no. ¿Y cómo has muerto? No, 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 no. Te has ahogado. No, no, no. Te has ahogado. No has bebido. No voy a decir no. No has comido. ¿Cómo? Ahí subí de nivel. ¿Ahora qué puedo hacer? No lo voy a decir no. Agente. ¿Puedo hacer una cuerda? Pero yo quiero hacer una monstrua. Si te metes en el río, te dan agua. ¿Cómo? Sí, puedes llenar vasitos. Coges la quita, acercas a la orillita. ¿Cómo? Y clicas el agua. Y te dan agua. ¿Estoy agarrando agua o no estoy agarrando agua? Creo que estás bebiendo más que agarrando agua. Ah, no, sí, sí. Agarras agua. Agarras agua. ¡Oh! Es verdad. ¿Pero cómo? No se puede meterse dentro del agua. Desde aquí lo puedes hacer perfectamente. ¿Pero cómo? Que yo no estoy agarrando una puta mierda. ¡Clica en el río! ¡Pero si estoy a la tuya! ¡Clica en el río! ¡Clicalo! ¡Lo estoy haciendo! Pero... Pero... ¿Cómo es que...? Escúchame. Tiene que salir... ¿No water? ¿Me tiene que salir agua? ¿No water? Mira, ahí tienes agua. ¿Me tiene agua? Vale, es que tengo la mochila llena, vale. Claro. Madre mía. Mi mochila también está llena, la llena de agua. Por eso... Por eso no water. Tiene sentido, güey. Por eso no water. No water. No water. No water. No water. Pues bueno, pues... Voy a echarle aquí de comer a los biquitos. No se coma, pero sí. ¡Vamos! Voy a echarle eno y manzanas y mierda. Ah, pues sí, también es verdad. Ya tengo espacio para water, supongo. ¿Quieres un elefante de mascota? Ah, ahora sí, water. Ahora sí, water, gente. ¿Quieres un elefante de mascota? ¡Ahora sí, water! Tengo 21 de water. Listo. Si ya he soltado ahí... Mucha comida para los biquitos. Espérate, que he soltado una arándana. Bueno, me parece que se apetece a cesar. Ahora también te digo... Teniendo arándanos, manzanas y tal... Te da agua también, ¿eh? Yo quiero... Quiero una silla. O sea, ¿puedes hacer ya? ¿Dónde se hacen las sillas? En herramientas. En herramientas. Escúchame. Creo que los objetos no desaparecen. Creo que lo que ha pasado es que nos ha chorizado antes el otro. Más que nada, porque toda la mierda que estoy dejando aquí está empezando a oler ya. Ah, os presento a mi nueva montura. Quiero, quiero, quiero un pavo. ¿Y de quién coño ha conseguido ese...? ¿El qué? El dragón. Ah, el pavo de verde. Cuidado, Eloy. ¿Qué pasa? ¿Cuño, un elefante? Bueno, pues no, pues carne. Comida es comida. ¿Te lo choriceas, dragón? ¿Qué pasa? Pues, si tiene un dragón, lo... Claro. Escúchame. Escúchame. Pensando que tengo un dragón, imagino que sacará rayos láser de repente. Pero no el dragón, sino el pavo. Y te fulminará. ¡Eh, la vaca! ¡La vaca! ¡La vaca que necesito! ¡Ah, me estás atacando con el elefante, hijo de puta! Yo quería ver si podía ponerle una silla de montura en la boca. Oye, por favor, respetad a mi... ¡Eh, mi elefante! Señor, este hombre, este hombre, este hombre, este hombre... Se me ha desconectado el teclado, por lo que sea. ¿Cómo se hace para...? ¿Mi elefante? Estoy con... Estamos con el elefante, no te preocupes. Oye, ¿cómo haces para...? Para domesticar a los bichos. ¡Ay, me ha pegado! Escuchame, ¿cómo corre el elefante, hijo de puta? ¿El qué? Que te equipas... Eh... El... Sí, ya en la mano. Bueno, por la... Vale. ¿Dónde se ha metido mi elefante? Eh... Lois lo está siguiendo. ¿Por qué mi elefante? ¿Qué le ha hecho? Pues que alguien ha venido y se lo ha llevado. Oh, Dios santo, este sitio, ¿no? ¿El qué? Eh... Eh... Joder... Eh... Literalmente el sitio en el que estás talando... Al mejor es un poco peligroso que voy a hacer, pero me voy a meter con una cobra cuchillo. Oye, ¿podré talar ese árbol milenario? ¡Toma! No, tal es un árbol milenario, ni aunque se te ocurra. Oye, yo he venido a este sitio y voy a empezar a sonar musiquita épica. Qué guay. ¡Me encontré una vaca! Ah, eso está guay. ¡Me he matado a una serpente, también! Eso también está guay. ¡Quiero ver si puedo montarme! ¿Cómo y dónde estás? ¡Puedo montarte! En la parte de abajo de la zona donde estábamos. ¡Ay, pero no me pegues! Ah, vale. ¡Pero no te he hecho nada, con los perros a ver si te puedo montar! Estoy recogiendo amatistas y cosas. ¡¿Cómo? ¡Yo quiero! ¡Pero! ¡No te he hecho nada! ¿Perecerá la pena lo que estoy haciendo? ¡Sí, por favor! ¿Tará la suficiente esperanza... ¡Ahí, esperanza! ¡Experiencia! ¡Romper esto! Tengo... Tengo un pipopótamo. Tengo un pipopótamo. ¡Ay! Me va a lagaísima esta puta... Me ha pegado unos pinchos... ¡Pero te he hecho nada! ¡Guay a mí también! En cuanto llueve me va superlajo Ah, no, pues a mí me va de puta madre Fíjate Espérate, que puedo atacar con el hipopótamo Ah, hombre, claro Claro Muy mola ¿Por qué están intentando talar un árbol milerar? No sé, yo he matado a una serpente y me da dinero Eh, han puesto trampas en nuestro hogar Lo está diciendo Estel Escúchame He subido Tres niveles Ole ¿Qué han puesto trampas? Ha dicho Sí Eh, pues voy yo de una, a ver qué pasa Yo puedo, no puedo quitarlas Hola Hola, tenemos una tortuga de mascota ¡Ay! ¿Y dónde están las trampas? No sé Ahí ¡Ah, esto! Pues ya está Toda la búlgula ¿Qué pasa? Pues nada Le hemos dado dos golpes y se han quitado las trampas Cariño, ¿cómo has muerto? Desisto Desisto ¿Pero qué estás intentando hacer? Cielo Desisto Eh... ¿Desistas en qué? Fumi Fumi, ¿dónde estás? Te voy a enseñar a mi nuevo perrito Eh, luego me lo enseña Que estoy buscando cosas para subir de nivel pronto ¿Vale? Bueno, voy a meter a mi nuevo perrito en el... En el corral ¡Mira a mi nuevo perrito, lobo! ¡Mira qué perrito más bonito! No me quiero ni imaginar cómo es el perrito Pues... Pues... Para que te hagas a la idea En la vida real El pobre perrito Se estaría arrastrando mientras ella corre Una serpiente No, 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 no Arrastrando porque va lento No, espera No, no, eh Espérate No, espérate Que busco una serpiente Y me la quedo como perrito ¿Para qué le das idea? No, espérate Entiéndase a dónde aparecen Vamos, Peque Vamos a casa un momento Te dejo ahí tranquilo ¿Serpiente? ¿Sí? Madre mía Mira, no quiero saber ni el grito que ha tenido que pegar Pero... Yo ya te digo que... No, no he gritado Simplemente he puesto la hoja ¿Dónde está mi serpiente? ¿Dónde está mi serpiente? ¿Por aquí? A mí me lo pongo ¿El hoy? ¿El Maribel? ¿Dónde estás? ¿Pero qué coño? Bueno, no tengo una... No tengo una vaca Este... Este Leán Pero cuantas... Cuantas cazadijo de puta ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Bonito perro! Este caballo es un poco raro, ¿no? Eh, sí ¿Dónde hay caballo? ¿Cómo? ¿Qué? No, no es un caballo ¿Qué es? Un cocodrilo Perfecto Perfecto Eh, je, 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 ¿dónde has encontrado esa mierda? No, no sé No sé Estaba andando y... Le vi Y dije Pues me lo pedo Nos fuiste ¿Dónde has montado esta mierda? No sé No sé No sé No sé No sé Sí No sé No sé No sé O sea, me ha dado dinero para tener más espacio en el inventario Que el dinero es para eso Claro No, yo tengo dinero, pero... No sé Escúchame, que me he encontrado un pepino